Durante cuatro días la Universidad del Magdalena acogió el IV Congreso Internacional de Mundos Indígenas América, Territorios, Territorializaciones y Saberes Ancestrales en Fronteras que contó con la participación de invitados nacionales, extranjeros, miembros de las comunidades indígenas del país, docentes y estudiantes de la institución. Este espacio es un espacio para que sigamos construyendo ese punto de encuentro intercultural, para que asumamos la mayor edad y construyamos un modelo educativo y un modelo de universidad para América Latina propio, que se encuentre con los otros modelos pero que también tenga sus especificidades. La agenda de este evento bianual creado en la Universidad de Nova de Lisboa, Portugal, junto con la Universidad Federal de Campina Grande en Brasil, incluyó simposios y mesas redondas para abrir nuevos horizontes e intercambiar pensamientos, saberes ancestrales, prácticas tradicionales, retos contemporáneos y visiones de futuro. Se ha perdido ese desprestigio a otras lógicas del conocimiento, o el reconocimiento de la validez de otras lógicas del pensamiento humano, que ha demostrado tener ser viables en entornos naturales ambientales sensibles. En el caso Sierra Nevada, nosotros estamos ahí. Imagínense ustedes, si no estuviéramos los arhuacos, los cogis, allá arriba, ¿cómo estuviera la sierra hoy en día? Uni Magdalena continúa su apuesta por la interculturalidad y a través de este escenario se logró incentivar el reconocimiento y valor de la diversidad cultural. Además, un abordaje de las investigaciones que vienen desarrollando algunas universidades de América en torno a las comunidades indígenas. Estos espacios académicos, lejos de ser alejados de la realidad, lo que nos permiten es precisamente aterrizar esa realidad de lo que nosotros somos como pueblos indígenas y de lo que la academia quiere ver en nosotros para tejer, para construir y de pronto desde lo que podemos aportar. Fue totalmente encantada por la acogida del rector y de sus palabras que fueron muy inclusivas, que hablaron y usaron el asiento sobre la interculturalidad y la pluralidad de las culturas y también el esfuerzo que se debe hacer para incluir a todas las culturas diversas que están en el país, en la Colombia.